Cuando hay un encuentro íntimo, un encuentro sexual entre un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, mi respeto es para cada persona, pero voy a hablar de hombre y mujer, pero podemos englobar cualquier otra variable. Cuando hay un encuentro entre hombre y mujer, es un encuentro no solamente físico, ¿sí? También se tocan algunos aspectos emocionales y se tocan algunos aspectos mentales, pero principalmente también se tocan aspectos espirituales. Alrededor de nuestro cuerpo, yo le voy a poner un ejemplo, ustedes hagan este ejercicio, vayan juntando sus manos y donde sientan, cuando junten sus manos y sientan en sus manos, no sientan como cosquillitas, ¿sí? Les voy a pedir que hagan este ejercicio. Junta tus manos, mira, en este caso, mira, yo a esta altura, yo ya siento cosquilla en mis manos. O sea, los alejo, no se siente, las vuelvo a acercar, se sienten, ¿sí? Bueno, esto no es otra cosa, más que hay un centro, hay una energía que emana nuestro cuerpo, ¿sí? Le llaman aura, ¿sí? Voy a hablarlo en estos, en un idioma muy sencillo, podremos hablar de otros, ¿ok? Ok, este es un aura. Aura es un campo que tenemos de energía, nuestro cuerpo. Ahora, cuando tenemos una relación con otro ser, en este caso una relación sexual, mi aura entre en contacto con el de la otra persona, ¿sí? Esta aura puede tener cierta polaridad, ¿sí? No nos metamos a fondo. Más adelante podré hablar de este tema muy a fondo, ahorita me quedo ahí. Va a tener una cierta polaridad. Mira, cuando estás, cuando te acercas a una persona, tienen cierta cercanía y no te sientes bien con alguna persona, dices, es que no hay química. ¿Sí? Mi aura y tu aura, pues no se llevan, no hay química, ¿sí? Quizá con las palabras puedo hacer que cambie el aura de la otra persona, ¿sí? Que cambie el polo y yo me pueda acercar. Y sí, tú por medio de palabras lo puedes hacer. Hay personas que manipulan con palabras a la otra y te puedes acercar. A tal nivel que hasta a un desconocido, a una desconocida la puedes besar. ¿Sí? Ok. Pero está esa energía. Que pueden llegar a manipularla. Más adelante podremos hablar de este tema más a profundidad. No me voy a meter en métodos de manipulación de energías. Aquí lo que estoy hablando es a nivel de sexualidad. O sea, tú cuando tienes relación con otra persona, te contaminas o te llenas de energía de la otra persona. Y tú le cedes energía a la otra persona. Esto es lo normal. Ahora, si yo traigo mi energía y tuve relaciones con la pareja, me llené de esa energía también. Y la voy a cargar por mucho tiempo. Esa energía. Ahora, si se llega a tener, cuando hay dos personas, una llega a tener relaciones con otra pareja, te llenas o te contaminas con la energía de la otra persona. Entonces, al momento de que vuelves a tener relación con tu pareja y con la otra, en realidad estamos compartiendo la energía de tres personas. Si a veces con mi energía traigo un relajo, ahora con la energía de mi pareja, pues bueno, empezamos a compartir cosas, pero ahora estamos compartiendo con la otra. Por eso es por lo que en muchas ocasiones, en las parejas, cuando hay un triángulo, hay una persona y tiene su pareja y tiene la otra, como quien dice, vamos a poner así los ejemplos. Por eso, las dos personas que no se conocen tienen ciertas formas de pensar y ciertas formas de reaccionar en común porque ya se, porque se han contaminado la energía. Hay una comunicación de energía entre las tres. No se recomienda tener más parejas por eso, porque empezamos a tener, a compartir energía de varias personas. ¿Sí? Ahora, hay un detalle. Una persona que se dedica a vender su cuerpo, mi respeto, y que en un día llegan a tener dos, tres, no sé, no sé, cuatro, cuatro, ¿no? No sé cómo esté el rollo. Cuatro personas en un solo día que tengan relaciones con cuatro personas. La persona que llega a compartir, imagínate, vas con una persona y que tuvo cuatro relaciones ese día, cuatro parejas diferentes, pues en realidad estás teniendo, te están compartiendo la energía de cuatro personas. Y no son, y a lo mejor no son las personas más honestas o las personas con la mejor energía. Si tienes que ir a pagar en, por, si tienes que ir a pagar por un, porque tengan relaciones contigo, pues, la energía no es la más adecuada. a ese nivel, ¿no? Yo no juzgo, solamente estoy diciendo que las energías, cuando hay un problema de autoestima, hay una energía baja y tienes que ir a pagar por algo que podrías encontrarlo con una persona de una forma, pues, honesta, ¿no? y se están compartiendo energías unos con otros. Ahora, si esta persona, como lo dije, tiene varios, durante varios días permanece energía, bueno, esa energía, si esta persona tuvo cuatro relaciones con, cada día diferente, en una semana habrá acumulado un nivel de energía, pero muy tremendo. Muchas de las enfermedades sexuales es el conjunto de todas esas energías. ¿por qué se enferman más, este tipo de personas se enferman más? Por ese conjunto de energías, es un mitote, dice el doctor Ruiz, es un mitote de energías acumuladas ahí que degeneran en enfermedades sexuales. ¿Sí? Por eso es por lo que se recomienda la pareja, ser fieles a una pareja o trabajar, esa fidelidad es cuando procuramos la alegría de la mejor manera de la otra pareja. Cuando yo me dedico a ser feliz a mi pareja, le estoy siendo fiel. si mi pareja me da permiso de tener relaciones con otras personas, pues bueno, esa es fidelidad con un concepto, aunque no es mi concepto, pues sería hacer feliz a otra familia, a otra, digo, a otra, no a otra familia, a otros seres. Ser fiel es procurar alegría de la mejor calidad con esa persona. y cualquier mayor felicidad hay cuando con tu pareja comparten no solamente lo físico, sino lo mental, lo emocional, lo espiritual. Es como cuando compartes esto, te dan ganas de seguir tomando de este, de esta fuente de abundancia, de esta fuente de amor y si quieres seguir tomando de esa fuente, de esa de tu pareja, de ese amor, esa energía y que los va elevando y ustedes a lo mejor van a estar de acuerdo cuando te relacionas a un nivel de pasión muy alto con tu pareja, se llena el tanque de energía a un nivel muy alto, te llenas de energía y te llenas de felicidad y te llenas de amor y te llenas de tocas, o sea, vamos, a nivel de tantra llegas a niveles muy altos. Por eso yo les recomiendo que tengamos cuidado con nuestras relaciones y si estás con tu pareja dedícate al 100%, 101% por conocer a tu pareja, por procurar la felicidad, procuras tu felicidad, pero procuras también la felicidad de la otra persona al 100%, esto no es egoísmo, egoísmo sería cuando tú estás tan desbalanceado y andas buscando parejas en otros lados, cuando en realidad lo tienes en una sola. Claro, esto no lo van a entender muchos y como dijo el maestro Jesús, el que tenga oídos, que oigan y si quieres saber más de estos temas, ponme la parte de abajo, vamos a tratar estos temas un poquito más a profundidad. de abajo, y si no lo van